Sí, definitivamente que una de las grandes problemáticas que tenemos en la actualidad es la deshidratación secundaria a la gastroenteritis e indudablemente que también los golpes de calor y las insolaciones. Debemos de estar muy atentos sobre todo en lo que consumimos, preferentemente en los puestos semifijos, porque hay que tener en cuenta que el proceso como lo realizan o a veces el hecho de tener ciertos alimentos a la intemperie como son las salsas, todo eso contribuye a que uno llegue a enfermarse. Y sobre todo lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, traer las uñas recortadas, pero principalmente tener mucho, mucho cuidado en el manipuleo que tiene uno sobre los alimentos, porque este proceso no solamente se da en la calle, sino también en casa, porque a veces dejamos descongelando las cosas en la casa y a veces se nos olvida y entonces ya empieza un proceso de proliferación de las bacterias en los alimentos, que a final de cuentas redundan en una enfermedad como la gastroenteritis.